Y, ah, este señor quiere venir, muy bien. Entonces le toca a usted hablar. Su nombre, Brian Reeves. Hace poco he tenido una experiencia muy interesante. Yo soy un veterinario y Francis me había hablado de esta máquina e incluso la había utilizado para mi cuello una vez. Y tenía problemas, heridas de gatos que me venían de la clínica. Cuando se quitaba el pelo de la piel de los gatos, había agujeros. Eran bastante malas estas heridas. Y un gato entró que tenía quizás 14 años y la trataba desde hacía tres semanas. Y el sistema se caía en Phoebe, el gato. Entonces llamé a Francis y le dije, Francis, tenemos que hacer algo. Entonces utilizamos Ruma Art. La relajación era muy importante. Estaba muy relajada cuando estaba ahí en los anillos. Y cuando se terminó el tratamiento, se levantó. Levantó y todo bien. El día después descubrí que las heridas cambiaban. Se habían mejorado. Cambiaba el color. Y iban curándose. Bueno, poco después, hubo otro gato. Y no respondían a la medicina tradicional. Y eso sucedió como tres veces. Una herida importante. La limpié. Lo que siempre hacemos. Y empezamos de nuevo. Y entonces lo pusimos en los anillos. Y hubo una respuesta favorable. Y todo fue bien. Todo gracias a Ruma Art.